Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Es que vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría Que me enviaga el sentimiento con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna La belleza de una rosa y la divisa del mar Ahí eres vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Es que vivo enamorado desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva que no fuera nada del olor El perfume de tu aliento quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día